El sistema educacional cubano ha tenido afectaciones en el proceso docente educativo por la COVID-19. Sobre la preparación y las estrategias para cuando se decida la reapertura del curso escolar en las escuelas de enseñanza deportiva del Cienfogos, el subdirector provincial de docencia del INDER en el territorio destacó. Las escuelas nuestras del sistema de enseñanza deportiva, tanto la IDE como el EPEF, tienen un programa bien diseñado a partir de que se reinice el curso, a partir de las indicaciones que hemos recibido de la Dirección Nacional del Organismo y también de los compañeros de la Dirección de Educación acá en el territorio. Nosotros pensamos que no hay ningún problema para reiniciar el curso en la fecha que se decida y a partir de ahí poder entonces comenzar el nuevo curso escolar como está establecido. No hay ningún problema, los profesores en esta etapa se han estado preparando desde el punto de vista metodológico, ordenando y reordenando todas las asignaturas y el resto de las actividades para que cuando iniciemos el curso escolar, el sistema de enseñanza deportiva, pueda terminar exitosamente el mismo y poder comenzar el curso 21-22 como está previsto. Así que quería decir que los que están hoy en el centro provincial, en nuestros centros provinciales, van a culminar su curso escolar como está establecido y a partir de ahí se hará todo el proceso de entrega pedagógica y demás actividades que usted conoce que se hacen para poder iniciar en nuestro centro. Ante la disruptiva de un alto número de atletas que culminan diferentes categorías y pasan a otras sin poder competir y confirmar su calidad, la continuidad de sus educandos en el sistema deportivo de la provincia ocupa y preocupa a especialistas y familias. Sobre el tema volveremos en un próximo reporte. Desde Sinfuegos, para el Noticias Nacional Deportivo, Primitivo González.